yo no fui habíamos visto y oído todo en materia de lavarse las manos pero petro sorprendió va a ir a la onu para denunciar que el estado colombiano no cumple con el acuerdo de paz editorial el colombiano el gobierno del yo no fui ese parece ser el mantra del presidente gustavo petro pensábamos que ya habíamos visto todo en esta materia pero no la realidad es que petro se reinventa y se supera cada día en lo que podríamos llamar de manera coloquial escurrir el bulto cómo olvidar la ya legendaria respuesta de la verdad es que yo no lo creé para bailar la responsabilidad cuando la revista cardio le preguntó sobre su hijo nicolás petro que había confesado haberse quedado con al menos mil millones de pesos de donaciones a su campaña o qué tal cuando la semana pasada le echó la culpa software del descalabro del nuevo modelo de salud de los maestros que su gobierno con gran obstinación puso en práctica el software está llevando a los maestros y maestras a los viejos operadores burlándonos el cambio que estábamos haciendo dijo como si software fuera un ser de carne y hueso que toma decisiones por su cuenta o casos que han tenido menos relevancia como cuando aranquilla perdió la sede de los pueblos para americanos por cuenta de que el gobierno no transfirió la plata no fue por nosotros salió apresurado petro decir sino que los hechos mismos quitaron la posibilidad de hacer los juegos para americanos básicamente por una viveza de su director a él le surge mucho dinero millones de dólares realmente eso de asumir responsabilidades parece que no le se le da bien ajustado petro volviendo al cuento pensábamos que habíamos visto y oído ya todo en materia de lavarse las manos pero este martes petro de nuevo lo sorprendió con el anuncio de que va a ir a naciones unidas a denunciar que el estado colombiano no está cumpliendo con las obligaciones del acuerdo de paz si tal y como lo están leyendo petro es su condición de jefe estado va a ir a nueva york a decir en el pleno de la onu que el estado tiene la culpa de que el acuerdo de paz no se esté cumpliendo entiendo que petro en sus más de 70 años de vida ha crecido con la idea de que el estado es el culpable de todos los males con esa idea creció y con esa idea por su carrera se hizo popular e importante como si el estado fuera un ser ajeno nunca pareció entender que él como ciudadano era parte del estado y más aún ahora cuando como presidente él es el jefe del estado aquella frase que más para estar a tono de que la historia ocurre primero como tragedia y después como falsa parece calzar perfecto ante este episodio no sabe uno si llorar o reír más allá de la sin razón del anuncio vale la pena que revisemos lo que ha pasado con el acuerdo de paz hasta qué punto es culpa del estado como dice petro o hasta qué punto es culpa él como gobernante buscado petro cuando llegó a la presidencia abandonó el acuerdo de paz lo dicen no sólo sus contradictores sino incluso sus más fieles seguidores petro eliminó la alta consejería de paz que lideró en milo a chila en el gobierno iván duque y que recibió tantos elogios por su esfuerzo y por sus resultados y la convirtió en una unidad sin músculo y sin poder que hasta la gente criticó por inútil con el agravante de que esa unidad dependía del acto comisionado de paz el primero fue danilo rueda que terminó siendo un estrepitoso fracaso y ahora con oti patiño que dedica la mayor parte de su tiempo a lidiar con el ln y las disidencias y poco tiempo le queda para un acuerdo con las faltas la crisis es tal que como recordó este diario en un informe reciente la jefe llamó a la directora de esa unidad gloria cuartas para pedirle explicaciones por los más de 400 asesinatos de excombatientes y para algo mucho mayor preguntarle si su unidad de implementación realmente implementa o sólo supervisan cuartas quien además en algún momento renunció pero terminó quedándose cuando finalmente petro cambió al comisionado de paz el senador humberto de la calle bien se declaró sorprendido con el anuncio de ferie y le hizo un listado de las tareas que están en manos de él como mandatario y no ha hecho la reforma rural está dotada de normas falta la ejecución faltan la compra de tierras y el catastro multipropósito y hubo un compromiso de hace un año para restablecer la alta consejería de la implementación y no se ha hecho en un informe publicado en el colombiano esta semana también se ponía el dedo en la llaga de la sustitución de cultivos proyecto clave de la paz el programa nacional integral de su institución voluntaria de cultivos ilícitos pnis nació en el punto 4 del acuerdo de paz con las FARC y en abril el pnis fue cuestionado en la cámara de representantes porque sólo ha ejecutado el 5% del presupuesto de 2023 ni se radica ni se sustituye ni se concreta una propuesta económica alternativa sólo el 0,4 por ciento de los recursos de asistencia técnica integral ha sido ejecutado y el 3,5 por ciento para proyectos productivos de ciclo corto es una triste paradoja para colombia tanto que pusticó el pacto histórico al gobierno de bandú que por qué iban a acabar con el acuerdo de paz para llegar a ser petro y su gobierno los que finalmente están haciendo triza en la paz